Cinco pull-ups con 135 libras, una meta que hace unos meses atrás hubiese sido imposible Siete años haciendo calistenia, streetlifting y esa meta siempre se ve imposible And we got it done, right? Lo hicimos Exactamente, entonces en este video esto es una nueva, esto es un nuevo episodio De Road to the 180 Pounds Pull-ups De camino a las 180 libras pull-ups, esa es la meta final de este macrociclo, verdad? De este, si se puede decir que es un macrociclo de pull-ups Pull-ups, entonces podemos decir que este macrociclo se divide en tres etapas Una etapa de hipertrofia en donde estábamos tratando de conseguir 10 pull-ups con 90 libras y se consiguió Exactamente La segunda etapa era 5 pull-ups con 135 libras y se consiguió Se consiguió Ahora queda una última etapa que es una pull-ups con 180 libras que culminaría esta temporada Esta pequeña serie de videos en donde explicamos how the fuck we got it done Ahora yo te quiero preguntar a ti ¿Cómo en 10 semanas, cuando yo estaba haciendo 5 pull-ups con 90 libras forzados ¿Cómo tú pudiste prepararme para que yo 10 semanas después pueda aumentarle 45 libras a mi capacidad de entrenamiento? Mejorar la calidad de entrenamiento, mejorar la calidad de las repeticiones Y simplemente parecer que yo soy otra persona Explícame how in 10 weeks we got to this point right now Excelente Lo primero que hay que hablar es sobre la especificidad Especificity, o sea, cuando hablamos de un macrociclo de pull-ups Se habla de que vamos a hacer tres mesociclos que se va a enfocar en pull-ups O sea, vamos a durar alrededor de tres meses enfocándonos en pull-ups nada más O sea, ¿qué significa eso? Que si la rutina tiene cuatro ejercicios Puede ser que un día se hagan 15 series de pull-ups Y nada más se hagan dos series de dips Dos series de muscle-ups Dos series de handstand push-ups O sea, las pull-ups abarcan como un 85% de la rutina Entonces ya con ese mesociclo de hipertrofia específico en pull-ups Se consiguen las 10 pull-ups con 90 Luego con ese mesociclo de fuerza específico Conseguimos la 135 por 5 Ahora tenemos un peaking mesocycle enfocado en pull-ups Donde ya en cuatro semanas vamos a intentar las 180 libras por uno O sea, en conclusión es como la especificidad y enfocándose en un movimiento Y no dándole tanta prioridad a los otros movimientos Sin que se pierda la adaptación de los otros ejercicios Ok, se podría decir que la razón por la que estamos aquí ahora mismo Es porque sacrificamos diferentes ejercicios Para poder maximizar uno solo Efectivamente Que no es algo que se le recomienda a nadie O sea, esto es algo simplemente Para gente que ya tiene mucho tiempo entrenando Y ya domina los otros ejercicios Porque tú puedes durar ahora mismo tres meses haciendo muscle-ups Un poquito mediocre Y después de los tres meses ya tú vuelves y lo haces bien Porque ya tú tienes siete años haciendo calistenia Obviamente esto ya es para personas que tienen muchos años entrenando ¿Te entiendes? Ya, eso se podría decir que Que así de simple La única razón por la cual en siete años yo no pude conseguir esa meta Fue porque yo quería hacer de todo un poco Y ahora que ya yo conseguí esa experiencia durante los años Yo me puedo dar el lujo de ser específico con el ejercicio Exacto Porque así mismo aplica en todo O sea, si tú quieres aprender por ejemplo cinco idiomas Si tú aprendes uno Cada año, en cinco años tú puedes aprender cinco idiomas Pero si tú estudias cinco idiomas toda la semana Pues diez años puede ser que dure diez años O ni siquiera te lo aprendan los diez años Porque te va a aburrir y te va a jatar Así mismo pasa en el entrenamiento Ok So mi gente, así de simple lo acabo de explicar Daniel Porque ¿Cómo logramos en diez semanas De poder hacer cinco repeticiones con noventa libras A duplicar esas repeticiones Y agregarle cuarenta y cinco libras Cuando se hacen las mismas repeticiones Mi gente, estamos a cuatro semanas De tracer el intento de romper las ciento ochenta libras pull-ups Stay tuned En esta pequeña serie Roll to hundred and eighty pounds pull-ups We're gonna get it though I'm gonna try my best Estamos activos señores We out Comparte, suscríbete, like, comenta, suscríbete